El primer ingrediente de esto es tomar en serio sus estudios, echarle ganas, venir cada día soñando en grande y no demeriten cualquier día de clases, cualquier tema que hayan que tomar, todo es importante y todo les va a servir. Y pues esas son las tres, confiar en Dios, tener el sueño y ponerlo en práctica y echarle muchas ganas. Yo creo que cuando combinas esas tres cosas, pasan cosas que tú no te esperas, pasan los milagros y llegas a lugares donde no te esperan. Entonces en mi experiencia, no se desanimen de las cosas que les digan, de los consejos que les digan, porque la gente te va a desanimar, te va a decir que estás en el camino que no es el bueno, pero pues yo se los puedo decir, no desistan y sigan echándole muchas ganas.